Las letras del tango son uno de los componentes más bellos y a la vez más singulares del género. Mezcla de poesía culta con expresión popular. La letrística del tango que hoy conocemos nació bastante después que el tango mismo tras un fecundo proceso de decantación. ¿Cómo, cuándo y quiénes fueron los protagonistas de este surgimiento de la política tanguera? Tal vez en estos minutos, en décima improvisada, del árbol de la pasada, el tango es el mejor fruto. Por Betinotti y Gavino y el gran Carlitos Gardel le dejó el canto tan fiel como siguiendo un camino. Por Betinotti y Gavino dejó un verso primordial con este canto genial que le deja el payador porque el tango es lo mejor del alma del arrabal. Los payadores eran los típicos cantores populares de la pampa húmeda bonaerense que se compasaban con la guitarra improvisando sus versos. Esas coplas espontáneas, sin embargo, mantenían un patrón. Viene una tradición del siglo pasado que es el verso romance o octosílabo, que es el clásico verso de Milonga, como está escrito Martín Fierro, y las formas estróficas en cuartetas. Muchos de esos versos improvisados vencieron el paso del tiempo gracias a la tradición oral. Tanto los músicos como los payadores iban transmitiendo oralmente las canciones, los versos o sus poesías. Precursores en el oficio de poner palabras a milongas y estilos criollos a fines del siglo XX, los payadores se convirtieron en el antecedente inmediato de los letristas de tango. Y lo vamos alejando por el riachuelo, y la boca En donde el canto talas toca lo que aquí se está pintando Gaviotas que van volando con amor espiritual Del centro del arrabal, donde quieran el camino Canta un trovero argentino con un trovero oriental Lo que pasa es que los payadores no hacían tango Digamos, los payadores son una especie de pré-tango canción La popularidad de aquellos pioneros arroja un puñado de nombres que inclusive llegaron a grabar discos Las primeras grabaciones de los payadores aquí en Buenos Aires se realizan en el año 5 Ahí intervienen Nava, Arturo Nava de Nava que era uruguayo Ingenio Casón, Gavino Ezeiza, Ángel Villoldo En los primeros años del siglo XX, Ángel Villoldo, payador, cantor y compositor de melodías recordadas como el choclo y el porteñito, comienza a escribir las letras de sus propios tangos y se convierte en el primer gran autor Con este tango que burló mi compadrito Batió Susana la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando al cielo Con juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos y más de que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia Temblando en inocencia de un ritmo juguetón Y podría decirse que Villoldo es el generador de melodías tangueras más importantes El primer letrista sería Villoldo, ¿no es cierto? Que hacía letras con forma de cuplé, el modelo literario era el cuplé Y le ponía contenido rufianesco o proxenetístico, como usted quiera llamarlo, ¿no es cierto? Villoldo, la morocha, 1906, es un antecedente de letra Es una letra prácticamente que tiene que ver más bien con el estilo de lo que era el cuplé En el cuplé era muy característico que las mujeres, porque casi todas eran cuplétistas No hay hombres que canten cuplé en el momento Es muy curioso que siempre se presentan en primera persona Yo soy la chulapona, yo soy la tal cosa Bueno, Villoldo le transcribe de manera, en fin, paralela Yo soy la morocha, la más agraciada, etc. Le canto al pampero, y a mi patria amada, y a mi fiel amor El primero que inició eso fue Alfredo Gobi Alfredo Gobi no dejó, creo, ningún tango popular sin ponerle letras Letras a su manera, muchos los transformaban en tangos risueños, alegres, ¿no? Cómicos El tango primitivo no fue nada triste, al contrario Era siestero, desafiante, compadrón El tango primitivo como Don Juan, etc. Son tangos totalmente optimistas, no tienen nada que ver con la tristeza Parecería que la melancolía viene a través después del proceso inmigratorio, ¿no? Pascual Contursi, nacido en la ciudad bonaerense de Chivilcoy en 1888 Le agrega letra a algunos tangos de Francisco Canaro y Vicente Greco Pero en 1916, escribe los versos al tango instrumental Lita de Samuel Castriota Y crea el que se denomina como el primer tango canción Se trata de Mi Noche Triste Contursi fue un hombre provinciano que vino a Buenos Aires Que era payador, que era titiritero, que hacía pequeñas obras de teatro Y que hizo la gran transformación del tango para cantar Por eso decimos que Mi Noche Triste es el primer tango canción El primer tango cantado Porque es el primer tango que tiene todos los atributos estéticos Totalmente independientes de lo que eran las canciones del siglo XIX La aparición del tango Mi Noche Triste Plantea a partir de 1917 Un cambio rotundo en la letrística tanguera ¿Por qué es lo que hace Contursi ahí en 1917? Es decir, invertir los antecedentes del tango cantado anterior Fundamentalmente Villoldo ¿Qué hay en las letras de Villoldo? En el porteñito, por ejemplo Es decir, hay un canfinflero que se jacta Se jacta, digamos así, en un monólogo De su capacidad para bailar, para seducir y para explotar a las mujeres En cambio, en Mi Noche Triste aparece, digamos así Un hombre que es también un hombre, digamos así, del suburbio Y aún hasta podría ser un hombre de la mala vida Pero en principio un hombre humilde Que se emociona Que llora porque una mujer la dejaba Hoy ya a veces estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas A dorar mi dulce paz Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Edificaré otra vida Ya que me siento capaz Yo te ruego que no vengas Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo existencia que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de pesarte Tengo miedo de quererte y de volver a empezar Si, buenita, no me busques apartarte de mi senda Tal vez en otro cariño encontré tu redención Vos sabés que yo no quiero Que en mi chambo yo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle tu corazón Pero además de transformarse en un hito fundamental De la poesía del tango Mi noche triste se convierte en un ejemplo De los cambios culturales y sociales De la Buenos Aires de la época La concepción esta es que el tango Se pone, digamos así A la medida de la sensibilidad de las clases medias Cuando su origen, por lo contrario Era un origen marginal Un origen vinculado con lo prostibulario Donde encajaban muy bien esas letras de Guilloldo De principios del siglo ¿Cómo se inventó la manera de cantar tangos? Surge Carlos Gardero 1917 Marca la aparición del primer tango cantado Mi noche triste Grabado por Carlos Gardel Por entonces, un popular cantor de canciones criollas De Nava, cantor también y payador Aprende la tonada campera Esa tonada cordial Campera Gauchesca Bueno, ahí uno dice Este es Nava En la cosa con Padriti y Canjengue Este es el víbora Pero es Gardel Es Gardel que incorpora Diferentes formas y diferentes estilos Bueno, gracias a ti Tengo mucho que agradecerte De que te hayas acordado de este pobre viejo Y que hayas sacado Ese mancarroncito criollo Que estaba enterrado en el potrero del olvido Su experiencia más importante en este sentido Fue el dúo con José Razano Les habla José Razano Que fue compañero de Carlos Gardel en el arte y en la vida Cuando los dos éramos poco más que muchachos Cuando los dos empezamos a hacernos oír en la rueda Del canto criollo A él lo llamaban el morocho Y a mí el oriental Nos encontramos en 1911 Y empezamos a cantar juntos Ellos hicieron un cancionero Desde lo más ecléptico Porque en el 17 hay una grabación de un pasillo colombiano Así que le estaban dando forma a toda la suerte De ritmos que llegaban a Buenos Aires Las primeras grabaciones del dúo Gardel Razano Se producen también en 1917 El dúo Gardel Razano era casi una marca registrada Y en 1917 La compañía de discos Max Lugman Decide contratar al dúo Gardel Razano El éxito del dúo Gardel Razano No impidió que fuera Gardel Quien más se destacara El dúo Gardel Razano en definitiva Fue algo muy pintoresco Muy interesante Y ya sobresalía netamente Carlos Gardel Razzano no era un cantor de grandes quilates Era un cantor del montón La grabación de Gardel de Mi noche triste No solo representa una revolución En la letrística del género Que da a luz al tango canción Sino que implicaba un desafío ¿Cuál debía ser el modo de cantar Este nuevo tipo de tango? Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y te he arrasado Para mí ya no hay consuelo Y por eso me duro de loco Olvidarme de tu amor Creo que lo más importante de Gardel Es su hazaña artística De haber inventado la manera El patrón central del modo de cantar tango En la timba De la vida me planté con los siete y medio Siendo la única parada de la vida que hacerte Yo ya estaba en la pendiente De la ruina sin remedio Pero un día dije planto Y ese día me planté Yo dejé la barra rea de la eterna caravana Mi aparte de la miranda Y su rante berretín Con los tristes de mi noche Hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida Convertido en un jardín Gardel incorporó todo lo que tuvo a su alcance Él tenía una tesitura de voz Realmente para haber intentado el canto lírico Tal es así de que Algunos sostienen que era un amante de la lírica Yo he hecho un artículo Hace muy poco Se publicó en Club de Tango A él vinculado a Didur Que era un bajo importantísimo En aquella época Era muy amigo Y fotografía junto Es un hombre que estaba interesado por ver el canto Y es que Gardel A veces utiliza No solamente la técnica Sino esa intención Melodramática Que por ejemplo Uno oye de pronto en Puccini Él esa intención operística A veces la pone al servicio del tango Otras por el contrario Toma la cadencia Cangengue Del viejo tangorillero Porque tus alas tan cruel Por la vida Porque esta hueca tiestra de la suerte Quise abrigar la misma Cuando la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras de extraña Con su limón Nadie alivió a mi tormento Todo es mentira Mentiras de lamento Hoy está solo Mi corazón Como perro de pereza Las penas traicioneras Pelando su cariño Galopaban detrás Y escondidas en las aguas De su mirada buena La muerte en la escapada Marcaba a su compadre En vano yo anentaba Pebrino una esperanza Que la voz en mi perro Viva su garras Del dolor Y mientras en las calles Él lo cargaría El carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlando del destino Al mundo le falta un tornillo Canta Garde Y los guitarristas Las escobas Como él le decía Le dicen ¿Qué pasó don Carlos? ¿Qué pasó? Eso puede ser un momento de chaynete Anoche a las 10 Por ejemplo Cuando el tipo hace Yo estaba tranquilo Sentado en mi mesa Hace un personaje Después hace No, perdóneme señor comisario Yo le voy a explicar Hace la voz de Mida Después salió el otro personaje Eran como obras de teatro Yo veía toda la escena Veía el lugar Veía que salía el tipo Y todo el tiempo era Gardel Yo no jamás he visto Hacer en un cantante Eso que hacía Gardel Y esa percepción Para pasar Por distintas No solamente melodías Sino por distintas Intenciones de canto Es lo que lo hace Verdaderamente un maestro A la trascendencia De la invención Del modo de cantar el tango Por parte de Carlos Gardel Algunos expertos Le añaden un importante Valor simbólico Que se vincula Con la vida política Y social De la Buenos Aires De la década del 10 La clase media Acceda al poder O a parte del poder Junto con Hipólito y Goyen El 12 de octubre De 1916 1916 12 de octubre Y que dos meses después Carlos Gardel Cante un tango Por primera vez Encarna el triunfo De lo que sería Esa pequeña Incipiente Clase media De la Argentina Que se había expresado Políticamente En la revolución Del 90 Es decir De esa Argentina Democrática Aluvional Plebeya Que es lo contrario De una Argentina Patriarcal Y oligárquica De esa gente De esa gente Que son la mayoría De nuestros abuelos De esa gente Surge Gardel Aparece a través De las letras de tango Es decir Aparece a través De las letras de tango A partir del tiempo Que Gardel Canta por primera vez En enero del 17 Canta un tango canción Luego del éxito De Mi noche triste Lentamente empezaron A surgir nuevos tangos Que continuaron El estilo de tango canción En 1919 Flor de fango De Pascual Contursi Y Augusto Gentile Se convierte En el segundo tango Grabado por Gardel Después De Flor de fango Sigue Ivette Por ejemplo Después en el año 20 Va a incorporar todavía Más tangos Como La Percanta Está Triste Donde ya Gardel Va macerando Totalmente Lo que es la forma De cantar el tango La fiebre del tango canción Sería la dueña y señora De los años 20 En Buenos Aires Y la figura De Carlos Gardel Se iría agigantando Junto con esta tendencia Hasta transformarse En el máximo Intérprete del género Y en un sinónimo De éxito Para las obras Que cantaba Se llega a tal punto Hay un tema muy famoso Contado por los mismos Protagonistas Francisco García Jiménez Y Anselmo Ayeta Ellos habían hecho El tema Palomita Blanca Vamos a un tema Tan conocido Ese balsecito hermoso Que todos conocemos Y ellos Lo habían hecho Con tanto cariño Y con tanto amor Que se creían Que lo largaban Y vida Era el éxito total ¿No es cierto? Y resulta que pasaba el tiempo Y Palomita Blanca No repercutía En el público Como Entonces un día Dice Cuentan ellos Que se encontraron Con Gardel En la sala de grabaciones Y se lo hicieron Escuchar a Gardel Entonces yo Con mi mal oído Y mi peor entonación Le canté como pude El vals Que a Gardel Aún no conocía La noche que Gardel Estrenó Palomita Blanca En el desaparecido teatro Empir De Corrientes y Maipú Ayeta tuvo Estas frases felices Las canciones nacen Cuando Carlito Las canta Blanca Palomita Que pasaron alto Rumpo a la casita Donde está mi amor Palomita Blanca Para el fin que ausente Son como una carta De recordación Si la besara te adoro Sin decir que no lo da Hay alguna idea De lo muy amargo Que vivir sin ella Que perder su amarte Claro Sigan adelante Tengo de mi tropa Que de un viento errante Somos lo barró Y en un mal de ausencia Se nos va la vida Siempre la carencia Dándole el adeo Palomita Blanca Vuela noche y día De mi nido en poca Que acrimina el cielo Con sereno vuelo La tierra en vida Nunca Solo piensa en el amor